hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo te quiero mostrar que este nissan silvia s15 por si no sabías existe escala 1.1 aquí te lo dejamos para que lo mires y lo puedas apreciar a esta escala 1.1 ya que yo pensé que solamente existía en hotbols ahora me da cuenta que también existe en la vida real cuéntame ponme aquí en la cajita de comentarios tú sabías que ya existía en vida real este silvia s15 liberty walk aquí déjame tu respuesta en la cajita de comentarios estaremos leyendo todos cada uno de ellos y así sabremos si ya sabían que existía escala 1.1 o no yo no sabía apenas acabo de aprender esto y espero que también te sirva este dato amigo y y